¡Saltan! no se erojen conmigo ¿dónde están todos los polibas llorando? No en la derecha ¡Saltano! 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 Bueno, ahora yo quiero que nos pongamos un vía dominicano. ¡Saltano! 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 Salta tercer cielo, salta dos ya no vives ya están, ¡Saltate! Como el samba de los altos Saltate No sé si quién era ¡Saltate! No sé si saya Salta Salta No sé si quieren saber ¡Saltate! Es que ya está los amigos ¡Mira bien! Los diez levan también ¡Saltate! Algunos se me quedan ¡Así se salen! ¡No te lo goteé conmigo! ¡Lo único que le pido! ¡Felicante que he sido! ¡Yo porque me pida! ¡Yo pero sí! Gracias.